Hola, mi nombre es Julián Esteban Orozco, soy usuario frecuente del Parque Biblioteca Fernando Botero y hace unos meses presté un libro de la colección Comet, que por situaciones que desconozco se me perdió y pues había dejado de venir, había dejado de usar las salas, había dejado de prestar libros porque pues ya no tenía cómo devolverlo, digamos que por la pena tanto que pude venir de nuevo. Pensé que era más difícil recuperar el libro y devolverlo, pero cuando me acerqué a la Biblioteca y le pedí una explicación en detalle a los funcionarios que ellos me colaboraron y me dijeron que tenía varias opciones devolverlo, una de esas es que consiguiera el libro igual o la otra era que consiguiera un cómic original con animos para Javier, que era el de la anterior. En este caso yo traje Vapu y silencio parte 1, digamos que era mejor que lo otro. La verdad estoy muy contento de volver porque si había dejado de recontarlo mucho me he quedado por las afueras. Invito a todas las personas que hayan prestado un libro a que lo regresen. Si tienen alguna pregunta se acerquen, que aquí hay dos funcionarios con mucha amabilidad les van a dar información más detallada de qué podrían hacer. Medellín Futuro Medellín Futuro